Estas fueron las relaciones que Kate Middleton tuvo con otras personas antes de casarse con el príncipe Guillermo. ¿Quiénes fueron los afortunados? Una de las parejas royal más mediáticas y queridas en todo el mundo es. Sin duda, la formada por Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Los hoy duques de Cambridge comenzaron su relación en el año 2001 y se han convertido en padres de tres hijos, George, Charlotte y Lewis. Tras formar la hermosa familia que son hoy, a veces resulta difícil imaginar que tanto Guillermo como Kate se relacionaran con otras personas antes de enamorarse el uno del otro. Pero, como es lógico, así fue. Vamos a echar una mirada al pasado para, en este caso, centrarnos en las relaciones que Kate Middleton tuvo con otras personas antes de casarse con el príncipe Guillermo. El primer amor de la cuñada del príncipe Harry tuvo lugar cuando ésta era una adolescente y se encontraba interna en Marlbero Ucaalí. Allí conoció a un estudiante llamado William Marks, del que se ha asegurado que fue su primer gran amor. ¿Quiénes fueron los afortunados? He aquí la lista. Su relación no fructificó, pero aún así, Kate y William mantuvieron después una buena relación y se convirtieron en buenos amigos. De hecho, Marks fue uno de los invitados a la boda de Kate y Guillermo en 2011. Hoy, William Marks es un conocido periodista de la CNBC y está casado con Johanna Baata, una presentadora de televisión italiana. Tras dejar el internado, Kate comenzó a acudir a la Universidad de ST. Andreus. Allí fue donde conoció al príncipe Guillermo. Pero antes de que este flechazo se produjera, Kate conoció a otro estudiante con el que salió un tiempo. Se trataba de Rupert Finch, un estudiante de derecho. Mientras Kate y Rupert se veían, los sentimientos del príncipe Guillermo hacia ella comenzaron a crecer. El día en el que definitivamente el hijo del príncipe Carlos supo que se había enamorado de Kate Middleton fue cuando la vio desfilar sobre la pasarela en un desfile de moda caritativo. Así se lo hizo saber esa misma noche, en una fiesta posterior. Según reveló la experta en realeza Kate y Nicol, ella estaba tan sorprendida como halagada. Pero tomó distancia porque en ese momento estaba saliendo con Rupert Finch. Antes de que se cumpliera un año de relación con este último, Kate rompió la relación. Hoy, Rupert Finch es abogado y está casado con la aristócrata inglesa Lady Natasha Rufus A. Isaacs. El matrimonio mantiene una buena relación con la duquesa de Cambridge y también fue una de las parejas invitadas a su boda con el príncipe Guillermo. En el momento que Kate Middleton rompió con Finch, comenzó su relación con el hijo del príncipe Carlos y Lady Di. Pero hay que recordar que la pareja sufrió una crisis en el año 2007 por la que se mantuvieron separados varios meses. En ese momento de parón con Guillermo, numerosas informaciones apuntaron a que Kate Middleton se estuvo viendo con un hombre llamado Henry Ropner. Mucho se comentó entonces de los celos que el hermano de Harry sufrió por esta situación. Que además era conocido del príncipe de Ethan Kali. Fuera como fuere, lo cierto es que la aventura de Kate y Henry no se prologó demasiado en el tiempo. Porque la duquesa de Cambridge regresó rápidamente a los brazos de su príncipe. A partir de entonces, Kate y Ropner rehicieron sus vidas. La duquesa contrajo matrimonio finalmente con el príncipe Guillermo. Por su parte, Henry Ropner hoy se dedica a las finanzas y está casado con Natasha Sinclair, hija de un importante hombre de negocios. La duquesa contrajo matrimonio finalmente con el príncipe Guillermo. Gracias por ver el video.